Estamos reunidos en esta primera jornada con vecinos por sector, en este caso es el sector Güemes, con el objetivo de poder entregar un documento base que es un temario acerca de los contenidos de lo que es el dictamen de la ley 3343. A partir del año 2009, a fuerza de la demanda, del compromiso de muchísimos vecinos del barrio, de un equipo de arquitectura de la FAU, de la Universidad de Buenos Aires y la voluntad de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, se consiguió consolidar lo que hoy es la ley 3343, que es el marco de derecho vigente que garantiza el arraigo, es decir, el derecho a vivir en estas tierras por parte de todos los habitantes y la solución habitacional definitiva, es decir, que se les garantice el acceso, el uso, el goce y la seguridad de la tenencia de cada una de las viviendas adecuadas. Sí, te deja un poquito de saliento, no de saliento, sino de rabia, porque me parece que tiene que ser un poquito más concisa la explicación a los vecinos de todo lo que nosotros peleamos, lo que fue el dictamen, no desarmar el dictamen y volver a armarlo. Bueno, sobre las reuniones, la verdad que hay mucha desorientación por el hecho que, bueno, se tenía que hacer más seguido la reunión, más informativo, así que bueno, los vecinos, algunos, ni entera hasta ni qué significa la 3343, así que bueno, es lamentable, porque veníamos trabajando hace año y fue aprobada en el 2009, tenemos un aval, que es la ley que nos avala al respecto del barrio. El dictamen habla de quedarnos en el barrio, habla de cómo queremos el barrio, de qué forma, y ahí es como que, bueno, tenemos que trabajar un poco más con los vecinos, más información, explicarle cuál era el dictamen nuestro. Creo que lo que se podía haber abierto, creo que es un poco el censo y algo de ampliación a lo del San Martín, pero me parece que lo que nosotros trabajamos, 14 meses, dice cuál es el barrio que nosotros queremos. Y creo que hay que explicarle eso a los vecinos, a cada uno, me parece, más que hacer asamblea, ir casa por casa, a explicarle lo que nosotros trabajamos. Esperemos que en la asamblea los vecinos nos acompañen y le hagamos sentir los puntos que hace falta para que ellos entiendan lo que es el dictamen de la 3343. Y, bueno, es importante que los vecinos más se sumen a estas reuniones que van a ser en noviembre, asamblea, manzana por manzana. Sería bueno que los vecinos se empaparan un poco más en el tema, ¿no? Creerle a los pocos delegados que manejan que están con ellos, me gustaría que sean más participativos con todos los vecinos del barrio. Así se enteran bien lo que están ellos queriendo hacer con esta querida villa.